La verdadera razón por la que Elon Musk ha comprado Twitter. No hay que olvidarse que Elon empezó en este mundillo con PayPal, intentando crear una plataforma de pagos usando Internet. Pero Internet no es una tecnología suficientemente robusta para hacer que los pagos sean instantáneos. Cosa que no ocurre con Blockchain. ¿Cuánto puede llegar a valer Twitter si integran una billetera digital para realizar pagos? Twitter entraría a competir directamente con los bancos más grandes. El sistema financiero está atravesando una profunda transformación. Credit Suisse ha anunciado hace escasos días que va a despedir nada más y nada menos que a 9.000 empleados, entre otros motivos empujados por las políticas de los bancos centrales. Están forzando incluso las tecnológicas a digitalizarse todavía más. Y los bancos no son una excepción. También van a tener que mejorar los procesos e incorporar Blockchain o GLT para ser más eficientes. Se especula mucho sobre qué criptomoneda puede usar Elon para integrarla con Twitter. Pero sobre lo que no hace falta especular absolutamente nada es sobre qué activo digital va a usar el sistema financiero. Han escogido ellos, no nosotros, qué activo van a usar. Y es XRP. No te creas ni una sola palabra de lo que estoy diciendo. Y comprueba la información. La transformación que estamos viviendo, aunque es cíclica, va a ser histórica. Nunca habíamos visto una transformación tan profunda del sistema financiero. Y a diferencia de antes, gracias a XRP, tú también puedes participar.